Salvo la calle con la única función Tomarme algo que me ponga mogollón Unas patatas, un biscuit con limón Estoy preparada para un gran fiestón Música, disco y luces de león Hace que viaje a otra dimensión Pienso que no estaría de sobrón sillón Para sentarme cuando empiece el bajón Suena la canción que estaba esperando Relando a la pista, no hay quien se resista Vaya subidón, me rompo bailando Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista Suena la canción que estaba esperando Relando a la pista, no hay quien se resista Vaya subidón, me rompo bailando Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista Pasan las horas, comienza a amanecer Los after hours me hacen el opecer Sigo de marcha, no me puedo detener Empieza a triunfar ¿Qué puedo hacer? Ponte de supermanecer Son las nueve y es hora de enterrar Fue una noche espectacular Suena la canción que estaba esperando Como los zombies, muertos vivientes Salimos del local, la regañadientes Como los zombies, muertos vivientes Suena la canción que estaba esperando Relando a la pista, no hay quien se resista Vaya subidón, me rompo bailando Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista Suena la canción que estaba esperando Relando a la pista, no hay quien se resista Vaya subidón, me rompo bailando Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista Suena la canción que estaba esperando Relando a la pista, no hay quien se resista Vaya subidón, me rompo bailando Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista Suena la canción que estaba esperando Relando a la pista, no hay quien se resista Vaya a subir un perrón o bailando Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista Salgo a la calle con la única función Tomarme algo que me ponga mogollón Unas patatas, un whisky con limón Estoy preparada para la gran fiesta Música, disco y luces de león Hazme que viaje a otra dimensión Pienso que no estaría de su consignión Para sentarme cuando empiece el bajón Suena la canción que estaba esperando Me lanzo a la pista, no hay quien se resista Vaya a subir un perrón o bailando Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista Suena la canción que estaba esperando No me lanzo a la pista, no hay quien se resista Vaya a subir un perrón o bailando Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista Pasan las horas, comienza a amanecer Los after hours me hacen enlopecer Sigo de marcha, no me puedo detener Empieza a teotir por ahí, ¿qué puedo hacer? Suena la canción que estaba esperando Como los zombies, muertos vivientes Salimos del local a regañadientes Como los zombies, muertos vivientes Suena la canción que estaba esperando Me lanzo a la pista, no hay quien se resista Vaya a subir un perrón o bailando Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista Suena la canción que estaba esperando Me lanzo a la pista, no hay quien se resista Vaya a subir un perrón o bailando Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista Suena la canción que estaba esperando Suena la canción que estaba esperando Me lanzo a la pista, no hay quien se resista Vaya a subir un perrón o bailando Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista Suena la canción que estaba esperando Me lanzo a la pista, no hay quien se resista Vaya subidón, me rompo bailando, soy el rey de la pista, no me pierdas de vista.